Como ya es tradición, en el municipio de Angangueo se celebró el Día de la Santa Cruz, una de las festividades más importantes de este pueblo mágico, considerada como única en el país. La celebración de la Santa Cruz inició con la elaboración de coloridos tapetes de acerrín, con motivos culturales, florales y religiosos mismos que adornaban las calles principales del municipio. Posteriormente, vecinos de este poblado colocaron en las calles y en algunos barrios llamativos faroles de papel de china, así como cruces iluminadas y decoradas de diversas maneras. Para continuar con el evento, se llevó a cabo una celebración eucarística por el Día de la Santa Cruz, en la parroquia de San Simón Apóstol. Al terminar la misa inició una procesión por las principales calles del centro de Angangueo, siguiendo el camino marcado por los tapetes de acerrín con la imagen del Señor del Santo Entierro, la Virgen de los Dolores y la Santa Cruz. Al llegar la procesión al punto conocido como El Carmen, inició el gran espectáculo de fuegos pirotécnicos, donde la celebración llegó a su fin con la quema de tradición al castillo y una verbena popular. Con información de Patricia Mora Cruz, Informa, Cuasar TV.